Señoras y señores, en la vigésimo sexta edición del Festival Nacional de la Salamanca, ¡Canta Abel Pinto! Cuando cae la noche azul Todos salen a cazar Cuando cae la noche azul Lugas lloran sobre el mar Nadie duerme por aquí Todos salen a cazar, todos salen a buscar ¡Muchas gracias, su amor! En la sexta salida baja del cielo un fuego Está intacta la cultura, está intacta la buena onda, la buena gente, los compositores, los autores jóvenes Vengan a conocer este enriquecido festival de la Salamanca La vida me ha enfrentado y tengo que dejarlo perderla Cuando el día de hoy me llame para la peleja Siempre nos ha utilizado, hago en el pincón o la gana Quiero ir más porque acá está lo mejor que me pasó en la vida Llegamos, llegamos así sin nada y nos vamos con todo Y que no hay nada y nos vamos con todo Déjame que me vaya y que con ella muera Soy el olvidado que el mismo que un día se puso de piel Trabando tierra y saliva Camino hacia el sol para curar las heridas ¡Gracias! ¡Duende! Mi anarca quisiera ser Para hallar en la oración O llorar como el cacuy en los montes mi dolor ¡Ay! ¡Se me hace agüita la boca! ¡Ay! ¡Qué locura tu figura! Lo mejor de la banda, Santiago del Estero Que venga, disfruten Y lo mejor es febrero de cada año ¡Se me hace agüita la boca! ¡Se me hace agüita la boca! ¡Se me hace agüita la boca! ¡Ay! ¡Ay! Culpable de este amor, así te declaro yo Que has adueñado de mí, has conquistado mi corazón ¡Ay! 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 Hoy llegando a mi Santiago mucho, lo quiero Puedo pedir tres deseos o puedo dejarla pasar Las cenas del mar se están uniendo Y yo te sigo queriendo Como te quiero Como te quiero